Baby. Aprovechemos el momento y sácalo de fiera pa' afuera. Dejémonos de cuentos. A mí me dicen que estás soltera. Desde hace poco tiempo. Me gusta cómo te meneas así. Con tu séximo vimiento. Y lo más que me mata de ti es tu zoom, 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 zoom. Me dicen que estás soltera. Sácala pa' afuera. Pues ya tú seas mi gente. Les saluda Gotay al Auténtico. Y estamos aquí de camino pa'l party. Sonido sobre ruedas. La ciudad de Medellín, Colombia. Si lo hacemos como quieras a tu manera. Zoom, 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 zoom. Yo me dejaré llevar por ti la noche entera. Mírala, mírala, mírala. Si otra mira Gotay, ella se pone tight. Mírala, mírala. Esperando pa' gustarme la perdida. Sabe lo que hay. Lo más que me guste es como tú te mueves. Siempre terminamos en seis y nueve. Siempre que lo hacemos casi.